Cuando Julio y Leandro cantan, sueñan con la tierra mía. La Guajira es un prado de maravillosas flores, en la que se inspiraron sus grandes compositores. Si vas a distracción, ¿dónde siento que hace falta? Los versos de Amador, que yo canto todavía. Cuando Julio y Leandro cantan, sueñan con la tierra mía. Yo salí de Fonseca y pasé por la vista, pasé por Buenavista, lo mismo por San Juan. Yo salí de Fonseca y pasé por la vista, pasé por Buenavista, lo mismo por San Juan. En el Molino, Villanueva y Urumita, me daba tristeza recordar al Cardonal. En el Molino, Villanueva y Urumita, me daba tristeza recordar al Cardonal. En el Molino, Villanueva y Urumita, me daba tristeza recordar al Cardonal. En el Molino, Villanueva y Urumita, me daba tristeza recordar al Cardonal. ¡Ay, que viva distracción, su festival! ¡Que viva distracción, tierra de amor! ¡Ay, que viva distracción, su festival! ¡Que viva distracción, tierra de paz! ¡Ay, que viva distracción, tierra de amor! Los invitamos al 37º Festival Sultural y Folclórico de los Laureles del 5 al 7 de julio en Distracción, La Guajira porque desde aquí fluirá el desarrollo de La Guajira.